¿Cuál es el cabello de mi cabello? De esta forma y mi cabello para mí es libertad, es completa libertad de ser quien soy, de ser auténtica, de mostrarme tal cual, de no negar mis raíces, de estar presente, de hacer presencia, de que mi cabello también haga presencia y se note y pues que la gente pueda también apreciar, que lo pueda apreciar estéticamente más allá de todos los cabellos. Los prejuicios que existen alrededor del pelo crespo, yo creo que es importante también demostrarle a la gente que es bello, que se puede admirar, que definitivamente es formal, que puede estar en cualquier ámbito, que puede estar en cualquier lugar y puede ser completamente bello.